¿Sabías que la redstone no tiene nada que ver con la electricidad o algo parecido? Y además que íbamos a tener algo completamente distinto. Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. Todo el mundo sabe para qué sirve la redstone en Minecraft, por lo que no diré nada de ello. Vamos con la curiosidad número 1. Según los desarrolladores, la redstone no es electricidad, es uranio. Y el uranio es un componente químico muy peligroso y radioactivo. Según Wikipedia, el uranio es un elemento químico de número atómico 92. Recuerda este número en unos minutos. Es un metal radiactivo y este material se utiliza en plantas nucleares. Por lo que lejos de ser un bloque eléctrico, la redstone funciona por radiación. Solamente que Steve está tan mamado que no le afecta la radiación. Y toda la redstone funcionaría a partir de energía nuclear radiactiva. No te queda claro, no tienes pruebas de ello. Tranquilo que lo veremos a continuación. Primera prueba. La redstone no son cableados, no son cables, sino es polvo molido. Y eso obviamente está clarísimo cuando colocamos redstone en el suelo. Y además emite unas partículas radiactivas cuando la colocamos. Tampoco es suficiente. Prueba número 2. La desarrolladora Community Manager oficial de Minecraft en su Discord ha dicho y ha confirmado que la redstone es radiactiva. Como por ejemplo esta captura. Confirmado, la redstone es radiactiva. Segunda captura. Redstone tiene uranio en él. Y la última, redstone contiene uranio. Ahora debemos saber que la redstone no es solo uranio, no es solo radiactivo. Tiene otros componentes. Y aquí introducimos a Minecraft Education Edition. Un Minecraft especializado para escuelas donde puedes aprender química y otros materias de la escuela en Minecraft. Y tenemos este bloque de aquí. Material Reducer. Es un bloque que te permite conocer los componentes y los materiales de la naturaleza y del mundo. Aquí tienes una captura de pantalla del Material Reducer. Ahora fíjate en el medio con esos tres componentes. Uno de ellos tiene el número atómico 92. Eso quiere decir que con estos tres componentes y con el número 92 que es el uranio. Podemos crear un bloque de redstone. Curiosidad número 2. En versiones antiguas de Minecraft, minar redstone te daba cantidades industriales de ella. Pero no la podías almacenar en bloques de redstone, sino demasiado tiempo después. Actualmente solo dropea entre 4 y 5 polvitos de redstone. Curiosidad número 3. Existía un bug antiguo donde podías crear obsidiana a partir de redstone. Número 4. ¿Quieres saber cómo se hacía la obsidiana con redstone? Tenemos que hacer una máquina de piedra o de cualquier otro material el cual deje un espacio para colocar agua en toda esa fila. Después colocamos una fila de redstone en frente del agua. Y a continuación simplemente hacemos clic con una cubeta de lava y esta se convierte mágicamente en obsidiana dropeando el polvo de redstone. Ahora, ¿crees que esto es normal? Pues no, porque si no tenemos la redstone en esa fila, lo que sucede es que la lava se convierte en únicamente cobblestone. Actualmente estos bugs han sido lamentablemente solucionados. Puesto número 5. Veremos un poco sobre la historia de la redstone. En la alfa 1.0.1, la redstone se añadió con el nombre de Red Ore 2. Y aquí tenemos una captura de pantalla. Obviamente, esto fue evolucionando con el tiempo. Y con eso vamos con el puesto número 6. El primer prototipo de la redstone. Antes el prototipo eran engrenajes de ingeniería. Si chicos, todo iban a ser engranajes. Y literalmente aquí tenemos unas cuantos videos y capturas de cómo se hubiese visto la redstone siendo engranajes. Esto no le pareció a Mojang, ya que Minecraft está ambientado en la época medieval antigua y no en la era moderna con engrenajes. Y con cableado. Es por eso que la redstone contiene uranio. Ya que es algo bastante antiguo. Pero eso da para otro tema en otro video. Por lo que YouTube te recomienda mis videos. Pero no estás suscrito, amigo mío. ¿Qué estás esperando? Revienta ese botón de suscribirse. Que aquí aprenderás mucho de Minecraft, de las snapshots, de curiosidades tops y muchas cosas que no te puedes perder. ¿Qué estás esperando? Quiero verte ahí con el botón de suscribirse. Activa la campanita para que YouTube te recomiende siempre mis videos. Y reviéntate el dedo pulgar con ese botón de like. Puesto número 7. Hablaremos sobre el modelo 3D y las texturas que antes tenía la redstone. Antes colocábamos un polvo de redstone en el suelo y veíamos una forma de cruz. Esto después cambió con las versiones y se convirtió en simplemente una motita circular. Y esto no fue apenas en la Minecraft Nether Update que volvió a ser una cruz. Algo bien interesante. Puesto número 8. ¿Te has preguntado por qué demonios sirve la redstone para crear pociones en Minecraft? Esto tiene más lógica y una explicación más extensa de lo que crees. Sí, ya hemos visto que la redstone no es electricidad, sino que es radiactivo y es uranio. Pues lógicamente la radiación puede convertir cuerpos diferentes, puede mutar tus células del cuerpo. Por lo tanto, las pociones utilizan esta radiación para mejorar esas pociones y darte efectos diferentes en el cuerpo. Básicamente estás mutando, te está dando radiación en tu cuerpo cúbico. A que esto nunca te lo habías pensado y tiene una explicación lógica. Súper interesante. ¿Qué estás esperando con ese botón de like? Te estoy esperando. Eh, sí, sí, estoy esperando tu like, amigo mío. De hecho, lo que hace la redstone en las pociones es ampliar la duración del efecto. Por lo que la radiación lo que hace es un componente muy fuerte y esto ampliará el tiempo de tu efecto de poción. Además, las brujas son unas maestras en la química y en la creación de cosas sobrenaturales. Por lo tanto, utilizan el uranio, un componente muy intenso para sus creaciones y para sus experimentos. Puesto número 9. La redstone es infinita. Sí, aunque se pueden encontrar en las minas, no es solo un recurso que se consigue en las minas picando, sino que es un recurso completamente infinito. Se pueden crear granjas de brujas, el cual dropean polvitos de redstone. O también se puede crear un secuestro intensivo y esclavizar a tus aldeanos con los tradeos y conseguir redstone infinita mediante tradeos de aldeanitos. Así que sí, si lo habías pensado, la redstone es un recurso completamente infinito que nunca se puede acabar. Y para finalizar el video de hoy, vamos con el puesto número 10. Es uno de los más inquietantes y más interesantes del video de hoy. Ya vimos que la redstone no es electricidad, sino uranio y que es completamente radiactivo. ¿Será la redstone el causante de las mutaciones de Minecraft? Piénsalo un momento. Todo el mundo de Minecraft está plagado de radiación por las minas de la redstone. ¿Será que los zombies, los esqueletos, los creepers, que son mutaciones, que son monstruos, que no tienen ningún sentido pero que ahí están, sean causados por la radiación y las mutaciones celulares que este ha ocasionado en las personas y en el mundo de Minecraft? De hecho, ¿sabías que el creeper surgió por un bug de un cerdito? Esto explica muchas cosas. ¿Podría el creeper ser una mutación radiactiva de un cerdito? Las brujas tienen un color de piel pálido grisiaso como si de una mutación se tratara. Tal vez están utilizando los polvos de redstone para ir a las aldeas, conquistar a los aldeanos y convertirlos en pillagers, los cuales serían una mutación de la radiactividad que ellas contienen gracias a los polvos de redstone. Además, la radiactividad hace que las partes del cuerpo puedan crecer el triple o el doble del tamaño y eso daría mucha explicación a las arañas enormes que tenemos en Minecraft. Existen teorías que en el mundo de Minecraft los zombies, los esqueletos, los zombies cerdos tienen un virus infeccioso que causa su aspecto, su mal comportamiento debido a un virus. Pero tal vez no sea un virus, no tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que el mundo esté plagado de radiactividad y que sucedan estas cosas, mutaciones en los mobs hostiles y que por ello son así, tienen ese aspecto y son agresivos debido a ello. Y bueno, ¿tú qué piensas sobre todas estas curiosidades? ¿Sabías alguna? ¿Has aprendido algo nuevo? Por favor dime aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu favorita y por qué te gustó este video, amigo mío y amiga mía. Lobitos y lobitas, por favor, regálame tu generosísimo like si has aprendido algo nuevo, si te has entretenido. Suscríbete para más contenido, no sé qué estás esperando. Y activa la campanita para hacer lobito campanita. Si veo que este video tiene muchísimo apoyo, seguiré haciendo más contenido de este estilo y regresaremos con las curiosidades. Tienes en mi canal muchos otros videos, muchas series, como por ejemplo momentos impactantes, top 5s y muchas cosas más. Por ejemplo, información de las snapshots y de las últimas actualizaciones de Minecraft. Nos vemos en un siguiente videíto. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau, chau.